Hola, hola, ¿cómo están todos? Tengan un excelente viernes, comienzo de viernes, hoy es 15 de octubre del 2021. Quienes habla Roberto Cubilla en este programa llamado Tiempo de Fe. Muchas gracias directamente del Departamento de Montevideo, la República Oriental del Uruguay, para todo el mundo. Comencemos con la reza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que así sea Odio supremo que nos proteges por los méritos y la bendición de San Jorge Protector que este grande mártir con su coraza, su espada y su escudo que representa la fe, la esperanza y la caridad ilumine a nuestros caminos y fortalezca nuestro ánimo en las luchas de la vida que nos brinde firmeza nuestra voluntad contra los planes del enemigo y así poder disfrutar cada día nuestro pasaje terrenal con alegría y paz que así sea Amén San Jorge Protector San Jorge Protector, tú que derrotaste al dragón ayúdanos a derrotar a nuestro enemigo salve caballero guerrero ayúdanos a derrotar los obstáculos las adversidades, la envidia, la maldad a fortalecer nuestro espíritu con tu experiencia guerrera y a vencer nuestras luchas diarias con coraje y valentía salve Sarabá hasta que nuestra victoria sea eterna en el camino de luz alcanzando la bendición de Dios Supremo de Jesús y el Espíritu Santo que así sea Amén San Jorge Protector Caballero Corajoso intrépido y vencedor abre mis caminos yo andaré vestido y armado con las armas de San Jorge para que mis enemigos teniendo pie no me alcancen teniendo manos no me atrapen teniendo ojos no me vean y ni pensamientos puedan tener para hacerme el mal armas de fuego a mi cuerpo no alcanzarán cuchillas y lanzas se quiebren si mi cuerpo tocar cuerdas y corrientes se rompan si mi cuerpo atar salve salve Caballero Guerrero salve Sarabá San Jorge Protector buen comienzo de viernes para todos ustedes la Madre Mancha o mío la Madre Mancha junto a todos los orillanos puedan abençoar en este día en Madre Mancha que nos pueden abençoar los caboclos a los Echú a Santo Espedito a San Pancracio a Santa Lucía a los pretos belios Pai Joaquín, Maikonga, Pai José a Santa Sara de Cali que nos pueda brindar buena energía en el día de hoy buenas vibras y al reino de Yubu, a todos los de Yubu principalmente a nuestro compadre nuestra comadre, Tranca Rúa de las Almas y María Padilla de las Almas esperemos que en el día de hoy podamos llegar a ustedes con los mensajes que realmente nos interesa llegar y tocar y que sea un programa productivo es lo que buscamos siempre en nuestro programa Tiempo de Fe vamos primero a lo que es la historia de Jesús Lucas el hombre que trascendió el milenio y habla lo siguiente Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado el sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor luego Jesús cerró el libro lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó todos los que estaban allí tenían la vista fija en él él comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía se preguntaban no es este libro el hijo no es este el hijo de José Jesús le respondió seguramente ustedes me dirán este refrán médico cúrate a ti mismo y además me dirán lo que oímos que hiciste en Canfarnaum hazlo también aquí en la propia tierra y siguiendo y siguió diciendo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos de profeta Lías cuando no llovió durante tres años y medio y hubo mucha hambre en todo el país pero Lías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas sino a una de Zarepta cerca de la ciudad de Sidón también había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos de profeta Eliseo pero no fue sanado ninguno de ellos sino Namán que era de Siria al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho se levantaron y echaron del pueblo a Jesús llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido para arrojarlo abajo desde allí pero Jesús pasó por un medio de por medio de ellos y se fue esto es palabra de Jesús vida eterna en el libro Jesús Prilla-Emenway vamos a los mandamientos y dice lo siguiente un día un profesor de derecho judío intervino en una conversación que Jesús mantenía y preguntó de todos los mandamientos ¿cuál es el más importante? Jesús respondió el primero es Dios nuestro Señor es uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es amarás al prójimo como a ti mismo no hay ningún mandamiento más importante que estos el amor la esencia de las enseñanzas de Jesús se trasladaba a todas las palabras y acciones de su ministerio el amor la confianza el servicio a Dios y toda la creación eran los principios básicos que guiaron sus acciones si amáis a aquellos que os aman ¿cuál es el mérito? incluso los pecadores aman aquellos que los aman si dais aquello de quienes esperáis recompensa ¿cuál es vuestra recompensa? amad a vuestros enemigos hacerles bien y darles sin esperar nada a cambio entonces vuestra recompensa será mayor sed compasivos tal que como es vuestro Padre el amor es la clave el amor transformará el deseo y la codicia pero solo conoceréis el amor si podéis practicarlo palabra de Dios Jesús presente hablando del amor hablando también de la fe hablando del mensajero que él era por supuesto que nosotros personas nosotros seres humanos tenemos nuestros conceptos muchas veces encerrados en egoísmos encerrados en preconceptos que la vida nos ha brindado tal vez enseñanzas que hemos aprendido pero que nos encerramos en esos conceptos nos encerramos en esos aprendizajes de la vida que no nos permiten muchas veces ser nosotros mismos muchos dirán en estos momentos que sí yo soy yo mismo yo soy así mi corazón mis sentimientos soy cerrado soy y no es así los conceptos las enseñanzas que tenemos desde niños nos van marcando los límites los las adversidades las angustias los fracasos nos van encerrando en conceptos conceptos por amor conceptos por personas que nos maltratan conceptos por algo que haya estado mal en nuestra vida y nos quedamos con ese concepto con esa campana con ese cristal con ese espejito nos quedamos con eso y y vamos creyendo que al superarlo vamos creyendo que eso no no tiene que volver a tocarnos en nuestra vida o que no tiene que volver a pasar nuestra vida o que no dejamos que eso pase en nuestra vida con esa actitud ya estamos cerrándonos a nosotros mismos ya nos estamos encerrando y hoy lo que quiero hablar es la limpieza que como así también tú limpias tu casa tú limpias tu armario tú limpias tu ropa tú lavas tu ropa tú te lavas tú te bañas también es necesario lavar esclarecer brindarle luz a nuestro espíritu a nuestro interior cómo lo hacemos cómo hacemos cómo brindamos la claridad cómo nos metemos dentro de nosotros mismo nuestro interior profundizamos en todo aquello lo que es el corazón los sentimientos cómo sacamos las espinas cómo nos curamos muchas veces de amores o desamores que hemos pasado que hemos vivido en la vida y que nos queda grabado en nosotros cómo tiramos de nuestra mente pensamientos o momentos que hemos vivido si hemos sufrido si nos han torturado si nos han hecho mucho mal el ser humano es capaz de curarse a sí mismo el ser humano tiene la capacidad de poder transformar y cambiar todo aquello que debemos hacer pero depende de nosotros mismos tomar las decisiones que debamos hacer cuando tú vas a limpiar la casa tú agarras el balde agarras el detergente el aguajane el líquido para dar para limpiar pero también desifestar pero también darle un olor especial verdad a tu casa ¿por qué nosotros mismos no podemos curarnos? ¿por qué nosotros mismos no podemos entrar y limpiarnos? todo aquello que es tóxico todo aquello que ha quedado nosotros como una computadora cuando tú almacenas fotos cuando tú almacenas material y muchas veces revisas y dices pero ¿para qué tengo esto? ¿para qué tengo esto si no me sirve? ¿para qué tengo esto si estoy acumulando memoria? ¿para qué tengo esto si mi computador queda más más débil en el movimiento en la situación? ¿sí? todo esto tiene mucho que ver con nosotros mismos todo lo que estoy hablando en estos momentos que podemos transformar y podemos limpiarnos podemos curarnos podemos mejorar mejorar nuestra luz nuestro interior y todo es en base a nuestro interior tu personalidad tus sentimientos tú sabes que en estos momentos tú brindas tu amor tú quieres brindar tu amor pero no lo brindas 100% ¿por qué no brindas 100% tu amor? porque tus aprendizajes te han hecho a que seas más calmo a que no te apresures a demostrar lo que estás sintiendo por la otra persona a que no te apresures a tomar decisiones con respecto a esa persona y eso está bien o eso está mal eso nos limita esa es la respuesta nos limita a ser nosotros nos limita a no brindar el amor que podemos brindar nos limita a no ser tan grandes podamos ser los seres humanos tan buenos podamos ser los seres humanos cuando en nuestro egoísmo en saber que las personas hay personas malas que nos han hecho daño y no nos queremos abrir a todas las personas no nos queremos abrir porque tenemos miedo y muchas veces estamos de guardia muchas veces tenemos nuestro protector ponemos un protector ¿verdad? para que esas personas no lleguen a nosotros pero a su vez también nos ponemos ese protector para todo el mundo ¿cómo debemos hacer para transformar la vida? ¿cómo debemos hacer para ser mejores? para poder sacarnos esas impurezas esas cargas que llevamos esas mochilas que muchas veces no nos damos cuenta que llevamos cargas que llevamos cosas que no son nuestras verdaderamente debemos despojarnos debemos limpiarnos y nada mejor que la parte espiritual el crecer en tus creencias el orar el elevarte el sentir con tu corazón el profundizar tus sentimientos tan malo es llorar tan malo es llorar por una persona tan malo es reír por una persona tan malo es ¿por qué no demostramos nuestros sentimientos tal cual son? ¿por qué no demostramos lo que somos verdaderamente? usamos caretas todos los días para que no puedan identificar quienes somos buscamos la protección para que no nos vean y no nos puedan llegar a nuestro corazón no nos puedan herir muchas veces no decimos lo que pensamos nos quedamos con lo que realmente pensamos y pienso que debemos debemos transformar nuestro día debemos transformar nuestra vida podemos hacerlo y está nosotros mismos querer hacerlo está en ti en estos momentos querer hacerlo poder limpiarte sacarte esas ataduras que te llevan al pasado que no te favorece que no te dejan volar que te tienen encerrado que te tienen atado amarrado a preconceptos a conceptos a personas que ya han pasado por tu vida a momentos que ya han pasado en tu vida y nada se repite porque nada va a ser igual nada va a ser igual simplemente esta vida que es aprendizaje esta vida que podemos ser mejores esta vida que podemos demostrar y podemos sentir realmente nuestro corazón nuestros sentimientos de la mejor manera cuando nos limpiamos y tiramos todo aquello que no nos sirve debemos crecer el crecimiento el desarrollar el construir el reconstruir el renacer el renacer en nuestra vida sin duda que tenemos mucho para aprender juntos sin duda que estamos en el camino de luz estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo pero sin duda también que hemos dejado muchas cosas atrás hemos dejado muchas bolsas mochilas mucho peso atrás hemos abandonado criterios conceptos y seguimos haciéndolo hacia adelante mejorando nuestra persona nuestro ser que así sea que siempre haya luz en tu vida y que esa luz se pueda acrecentar cada día más siempre y cuando tú quieras acrecentar esa luz espero que así sea que tu corazón los sentimientos demostrando tu amor verdaderamente que puedas entregar todo de sí no te lo guardes para ti porque la vida es hoy y tal vez mañana no tengamos más vida para poder brindar lo mejor de nosotros entonces hoy es el momento el presente es el momento vamos al libro de la historia universal Carl Greenberg de Babilonia a Persa y dice lo siguiente la religión del país entre ríos el reino de los muertos los egipcios dotados de excelente carácter tenían de la vida eterna una idea muy distinta que los asirios y babilonios pueblos más severos y de natural más prosaico el egipcio en definitiva esperaba seguir la eternidad una vida eternal una vida terrenal muy placentera por eso en las tumbas de sus difuntos estaban decoradas estaban decoradas con tanto lujo en las orillas del tigris y del eufrates se representaba el más allá como la morada sombría como el reino de los muertos donde las sombras de los difuntos adoptan formas de pájaros languidecen en las tinieblas y viven del barro y del polvo el camino que conduce al reino de los muertos comienza allí donde el sol se oculta en el desierto el difunto debe franquear primeramente un río con la ayuda del barquero de los infiernos el cual tiene la cabeza de Petrel cuatro manos y cuatro pies el reino de los muertos propiamente dicho está rodeado de siete murallas cada una de ellas con una puerta donde un hijo de Dios de los infiernos monta guardia después de franqueadas las puertas el difunto penetra en la sombría morada de donde nadie regresa donde se alimenta de polvo y barro nadie haya el menor consuelo en el reino de los muertos con todos los malos son más desgraciados todavía que los justos deben comer los desechos de la ciudad de los muertos beber el agua de los albañales y una roca les sirve de lecho este y otros hechos indican que los babilonios creían en la existencia de un tribunal de los infiernos ello no estaba para que los difuntos de Asiria y Babilonia recibieran una sepultura conveniente pues el que no tiene tumba o no tiene a nadie para que se ocupe de ella no encuentra la paz su espíritu vaga por la tierra y provoca toda clase de desgracia el espíritu así condenado a un eterno vagar tenía en tierra una suerte poco envidiable debe alimentarse de desechos un poco volvemos en historia volvemos al mundo de los babilonios los egipcios y tocando el tema de la muerte a donde va nuestro espíritu a donde va nuestro espíritu después de la muerte eso es algo que tenemos es una pregunta que todos nos hacemos muchas veces y que no encontramos respuesta porque lógicamente que una vez que partís al otro mundo al mundo espiritual que llamamos no tenemos más regreso a este mundo carnal a este mundo terrenal ¿verdad? por lo menos consciente un regreso consciente si se formula y está formulada lo que es el retorno a vida ¿verdad? por el karma por vidas pasadas que hemos tenido y que porque no hemos conseguido luz porque no hemos conseguido tal vez el camino o el desempeñar o el desarrollar nuestro espíritu volvemos nuevamente con la oportunidad que tenemos y la vida terrenal es una oportunidad para todos nosotros para poder mejorar para poder crecer para poder desarrollar muchas veces decimos es el karma tengo un karma que no me deja avanzar es mi karma que me hace pagar es mi karma que haciendo todo bien siempre me pasa o me acontece algo que no que siempre me limita y que no puedo ser yo que no puedo lograr mis cosas ¿cómo comprender? ¿cómo trabajar con ese karma? ¿cómo podemos hacer para que nuestro espíritu se pueda elevar para que nuestro espíritu pueda mejorar pueda crecer una de las formas es la fe una de las formas es lo espiritual fortalecer tu espíritu fortalecer tus creencias fortalecer y desarrollarte crecer poder vincularte con el universo con las fuerzas naturales naturaleza el universo ¿verdad? todas esas energías magníficas que tenemos que muchas veces guiadas por Dios Jesús el Espíritu Santo los orillá los caboclos Jesús nuestro ángel de la guarda nos muestran los caminos y nos enseñan cuando un espíritu se incorpora en una persona o llega en una persona en un caballo los mensajes los mensajes que nos dejan muchas veces esos espíritus esos guías de crecimiento de fe de esperanza algunas veces también de tirarnos las orejas porque estamos mal encaminados porque estamos haciendo las cosas mal o mostrándonos también momentos de futuro momentos que puedan llegar en nuestra vida y que posiblemente lleguen los medios que tenemos las cartas los bucios la evidencia la clarividencia los sueños etcétera etcétera también nos dan señales algunas veces señales que por algún motivo nos están dando y otras que no la entendemos otra que muchas veces no todos los sueños se cumplen no todos los sueños se realizan pero tendrá que ver con nuestra vida tiene un hilo a nuestra vida los sueños tiene un hilo que podamos mejorar que podamos interpretar mejor pienso que todo está ligado todo lo que nos acontece en nuestra vida al ser humano está ligado y muchas veces muchas veces no sabemos muchas veces no sabemos cómo hacerlo cómo mejorar nuestro día a día cómo mejorar nuestra capacidad de entendimiento y debemos mejorar para eso la elevación la creencia la fe te va a fortalecer el abrir la parte espiritual el abrirte espiritualmente no cerrándote en los conceptos solamente en una creencia sino en saber un poco más de cada cosa en saber un poco más profundizar un poco más en nosotros mismos que muchas veces dejamos todo de lado por la vida por lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo en estos momentos por salir adelante por lo material por muchas cosas y dejamos de avanzar y dejamos de crecer nosotros el mensaje de hoy es que puedes crecer que puedes mejorar que puedes elevarte que puedes saber quién eres realmente cuando te conoces cuando conoces tu corazón cuando conoces tus sentimientos en lo más profundo pero el conocerte no quiere decir solamente el saber cuáles son tus limitaciones que tú mismo te las pones porque el ser humano no tiene ninguna limitación el ser humano no tiene ninguna limitación no somos limitados por nadie solamente por nosotros mismos es ahí que debemos sacar ese límite cortar ese límite y poder elevarnos poder transformar poder crecer desarrollarnos espiritualmente muchas gracias muchas gracias a todos los que nos siguen en el día de hoy aquellas personas que participan que nos escuchan atentamente aquellos que les gusta lo que hablamos lo que leemos y aquellos que no que no lo comparten cada uno tiene su pensamiento siempre con respeto y respetamos todas las religiones tenemos nuestras creencias nuestros conceptos que tratamos de abrirlo tratamos de cada día poder avanzar ¿no? de eso se trata a eso viene el mundo y esa es mi misión el poder crecer el poder elevarme cada día más y el poder ser una mejor persona todos los días nada te puede marcar ni tus errores ni tus fracasos ni tus angustias ni principalmente aquello que tú llamas mi yo hay mucho para crecer tienes mucho para crecer mucho depende de ti querer hacerlo desarrollarte como persona como ser humano el ser humano tiene muchas condiciones y estamos tapados estamos tapados no hemos evolucionado para nada estamos tapados no quiere decir que todos no hayan evolucionado algunas personas tal vez han evolucionado y buscan evolución constante pero la gran mayoría estamos encerrados tapados por conceptos preconceptos límites que nosotros mismos nos ponemos vamos a volar con nuestras alas que todos tenemos a volar con nuestra mente nuestro espíritu que todos tenemos también primer nombre primer apellido Ángel Gómez vamos con Ángel Gómez muchas gracias Ángel Buenos Aires Argentina presente vamos con Ángel Gómez siempre poniendo primer nombre primer apellido para poder participar en la lectura del día de hoy Ángel Gómez vamos con Ángel Gómez Ángel Gómez Ángel Gómez hay documentaciones para ti ¿verdad? ojo con las personas o personas que buscan el llegar para contigo el llegar junto contigo buscando alianzas te cuida los pensamientos de las personas a veces no son los mejores ¿correcto? muchas gracias seguimos con Gabriela Tarnovic Gabriela Tarnovic Gabriela Tarnovic Gabriela Tarnovic Gabriela Tarnovic Gabriela Tarnovic hay reuniones para ti ¿sí? bien en florecimientos bien en alegrías tal vez alguna documentación tal vez algo vinculado a trabajo algo que tenga que llevar ¿verdad? esperemos que sean cosas positivas ¿sí? muchas gracias tenemos a Mauricio Palomeque Mauricio Palomeque vamos con él Mauricio Palomeque Mauricio Palomeque te cuida la discordia ojo la envidia ojo la fofoca ¿verdad? los cruces que puedas tener altercados pero tú tienes las decisiones para seguir adelante con respeto al trabajo principalmente vamos adelante a seguir hacia adelante tenemos Mirna Da Silva Mirna Da Silva un saludo para ella Mirna Da Silva Mirna Da Silva aquellas personas que quieran tener una lectura de cartas conmigo personalmente ¿verdad? presencial o por video llamada llamada o audio se pueden comunicar y agendarse a nuestro whatsapp 096 98 5993 096 98 5993 muchas gracias esto para Mirna tenemos a Mauricio Palomeque hay nuevos emprendimientos para ti con florecimientos ¿sí? a pesar de los obstáculos se puede seguir hacia adelante muchas gracias Mirna Da Silva ya fue cualquier cosa después te comunicas si no te leí seguimos adelante Beatriz Ubiedo Beatriz Ubiedo Beatriz Ubiedo aparece un hombre junto contigo con nuevos emprendimientos buscando nuevos emprendimientos puede ser por muchas cosas por muchos motivos pero también personas que te ayudan que te dan para adelante que puedes contar con personas eso es muy importante tener alrededor nuestro personas que nos alienten a seguir hacia adelante muchas gracias tenemos a Jonathan Curti Jonathan Curti a compartir usuario que comparte aquellos que comparten muchas gracias usuario que comparte Jonathan Curti Yanet de Mirna Da Silva dice no me leíste ya te leo Jonathan Curti Jonathan Curti Jonathan Curti Jonathan Curti tu ángel de la guarda protegiéndote en tu casa ¿verdad? hay florecimientos hay alegrías para ti esperemos que así sea la protección de tu ángel de la guarda muchas gracias Mirna Da Silva a ver Mirna Da Silva Mirna Da Silva saludo para Ángela Moyano desde Miami Estados Unidos presente muchas gracias Mirna Da Silva Mirna Da Silva Mirna Da Silva en tu casa personas que te acompañan personas que están junto contigo ¿verdad? brindándote cariño puede ser un hijo alguien muy cercano ¿sí? momentos buenos ¿sí? hay que disfrutar cada momento ¿no? debemos disfrutar cada momento único y respetible muchas veces nos aburrimos de pasar momentos pero tenemos depende de nosotros el grado la felicidad que le pongamos a cada momento así que es único y respetible es nuestro pasaje terrenal que debemos vivirlo intensamente vamos con Ángela Moyano Ángela Moyano Ángela Moyano Ángela Moyano Ángela Moyano Ángela Moyano aparece documentaciones dinero para ti tal vez cobrando alguna documentación o algo que tengas que cobrar ¿verdad? en tu casa la llegada de dinero esperemos que sean cosas buenas para ti prosperidad abundancia en estos momentos tan difíciles vamos con Claudia Fuentes Claudia Fuentes Claudia Fuentes Claudia Fuentes vamos con Claudia Fuentes a compartir usuario que comparte muchas gracias quien comparte Claudia Fuentes vamos con Claudia Fuentes aparecen nuevos emprendimientos para ti recomienzos nuevos emprendimientos personas que se acercan ¿verdad? amistad compañerismo personas que puedes confiar ojalá que así sea vamos con Valeria Bayarino Valeria Bayarino Valeria Bayarino no se olviden que este día este 23 de octubre y a partir de este 23 de octubre todos los 23 estaremos con nuestros programas especiales para San Jorge Protector así que acompañanos aquellas personas que quieran estar que quieran ser nombradas ¿verdad? en la reza que quieran estar presente en nuestro programa se deben comunicar con nosotros ¿verdad? y pueden consultarnos al 096985993 096985993 desde ya muchas gracias Valeria Bayarino Valeria Bayarino Valeria Bayarino hay florecimiento hay alegrías que vienen para ti en tu casa sí pero vienen alegrías ojalá que así sea sos inocente esas alegrías Nair Pereira da terra Nair Pereira da terra Nair Pereira vamos Nair Pereira Pereira Nair Pereira Nair Pereira Nair Pereira Nair Pereira Nair Pereira hay alianzas para ti Nair aparece un nombre en el camino correcto esperemos que sean cosas buenas buenas alianzas para ti muchas gracias seguimos adelante Daisy Ejen Daisy Ejen Daisy Ejen por ahí Daisy Ejen vamos con ella Daisy Ejen Daisy Ejen Daisy Ejen vamos con Daisy Ejen el corazón muy marcante los sentimientos la felicidad y la clareza ojalá brindándote mucha clareza en tu vida ojalá que así sea vamos con Milagro Fleitas Milagro Fleitas Milagro Fleitas vamos con Milagro Fleitas Milagro Fleitas vamos con Milagro Fleitas Milagro Fleitas hay mudanzas hay cambios vienen novedades el Paio Augusto haciendo novedades para ti verdad con respeto a tu familia esperemos que así sea traigan buenas novedades muchas gracias seguimos adelante Erika Palomeque Erika Palomeque vamos con Erika Palomeque Erika Palomeque Acompañe Acompañanos Acompañanos a nuestro 7 del 7 7 programas 7 meses nuestro programa los días 23 Acompañanos exclusivamente a las rezas de San Jorge Protector verdad este gran mártir de Dios este caballero glorioso salve salve caballero glorioso San Jorge Protector brindándonos la protección cada día esto es para Erika Palomeque Erika Palomeque te cuida la discordia si un poco inestable estás en los pensamientos muchos obstáculos hay muchas gracias Daisy un saludo para Daisy en Argentina seguimos con Carlos Pérez Carlos Pérez tenemos a Carlos Pérez saludos a su familia Daisy Carlos Pérez vamos con Carlos Pérez Carlos Pérez Carlos Pérez Carlos Pérez Carlos Pérez vamos con Carlos Pérez hay personas con su herrería te cuida hay nuevos emprendimientos tal vez decisiones que debe tomar correctos los pensamientos tal vez las personas no son las mejores pero bueno adelante son cosas que pasan primer nombre primer apellido si quieres la lectura de cartas en el día de hoy esto es Tiempo de Fe directamente el departamento de Montevideo la República Oriental del Uruguay todos los lunes y viernes 11 horas 11 horas de la mañana estamos al vivo aquí tenemos a María Calleja vamos con ella María Calleja María Calleja María Calleja María Calleja vamos con María Calleja hay mudanzas hay cambios para ti hay cambios para ti ojo las tristezas más que nada por las noches te cuida esas tristezas a cambiar los pensamientos muchas gracias ¿quién más tenemos por ahí? a Edison Eguren Edison Eguren un saludo para Edison Eguren vamos con Edison Eguren Edison Eguren Edison Eguren vamos con Edison Eguren Edison Eguren Edison Eguren te hizo Eguren miren comunicaciones la Maya Maya traciendo comunicaciones para ti con alegrías tu ángel y la guarda de su junto contigo cuidándote traciendo también esas alegrías junto a la Maya Maya hoy viernes así que cosas buenas muchas gracias vamos un poco al libro de María Padilla los conjuros de María Padilla María Elena Farelli a ver qué podemos traer para todos ustedes a ver si hay alguna alguna resa estamos mirando el libro de María Padilla a ver para decirles en este caso y dice el siguiente Doña Padilla e Formosa Formosa Padilla e Padilla pisa na banda donde pisa quien ten fe cadé su brinco dorado cadé su pulsera rica Padilla pisa na banda pisa nesta banda linda pisa nesta banda linda o Padilla pisa nesta banda linda María Padilla Pompa el Gira María Padilla das almas trayendo buenas para todos nosotros el Yu presente seotran carrúa presente si todos el pueblo de Yu no dejes de rezar no dejes de creer no dejes de elevarte no dejes de ser tú mismo tratando de poder mejorar cada día de tus sueños de tus creencias de tus proyectos llevarlos a cabo y la importancia de la fe y la importancia que podemos tener en esta vida terrenal de poder fortalecernos cada día nuestra fe si la fe que fortalece cuando tú tienes fe te fortalece si cuando tú tienes creencias te fortalece vamos adelante adelante a transcurrir a vivir a disfrutar y a no dejar de lado nada al azar correcto vamos con todo a hacer lo máximo que podamos hacer en este pasaje terrenal no sabemos cuándo partimos no sabemos cuándo dejamos y abandonamos este mundo el mundo terrenal por supuesto pero nuestro espíritu sigue y si nosotros fortalecemos nuestro espíritu tal vez podamos tener más oportunidades cuando pasemos al otro lado ¿si? esperemos que así sea esperemos que podamos seguir fortaleciendo la parte espiritual con mucha luz en nuestro camino que la luz siempre esté de día y de noche mucho obrigado muchas gracias a todos por su seguimiento nos vemos si Dios quiere tenemos a Silvana Ponce por ahí la estamos viendo Silvana Ponce Silvana Ponce Silvana Ponce aquellos que nos siguen aquellos que nos van a ver después que nos acompañan también por todas las redes sociales no dejen de seguir nuestras redes nuestro blog arroba sanjorgeprotetor la página facebook luz de día noite también nuestro canal youtube roberto cartomante esto es para Silvana Ponce hay encuentros encuentros de amor encuentros de pasión encuentros que te sirven y te dan mucha energía esperemos que así sea ¿si? muchas gracias a todos nos vemos si Dios quiere es lunes 11 horas y si no igualmente que tengan un buen fin de semana para todos a disfrutar la vida que hoy la tenemos disfrutemos esta oportunidad nos vemos vamos a ver vamos a ver